1 Calle 7 Y arranca señoras y señores la primera competencia de la semana El equilibrio tenso, enfrentamiento, válido por 100 puntos Iniciando una nueva semana de capa de batalla de Calle 7 Panamá Moyán El encargado de realizar la primera pasada por parte del equipo rojo Brian con un squat profundo Un sumo squat Acá haciendo girar la tuerca Para ver cuál de los dos toma primero el pañuelo Técnicas interesantes, bien dominada la cinta por parte de ambos competidores Pero me parece que Brian tiene quizás un poquito más de velocidad en esta prueba Una prueba cambiante, desde ya lo puedo decir Porque es el tipo de prueba en donde si el competidor pierde el control Va también a perder muchísimo tiempo en su pasada Avanzan, retornando Brian muy rápido, pero muy ya se mantiene cerca Viene la primera campanada, la oportunidad por parte El equipo amarillo corresponde a la mamacita Marlene Quien avanza Mónica Lee ahora por parte del equipo escarlata También a realizar por acá la misión Oiga, buenas trenzas Marlene Un look distinto Y lo mejor es que tiene el casco puesto Muy bien Y reina, la reina china Mónica Lee Sí, es que lo que pasa es que Marlene se hace un look distinto Y de repente el casco como que se le olvida porque quiere lucirlo Pero no está nada mal Aquí estamos viendo como ambas chicas Van haciendo girar la tuerca de una manera efectiva Pero el equipo amarillo se mantiene todavía adelante Con la ventaja que logró sacar El actual bicampeón del campo de batalla Brian el nido de Chilibre en su primera pasada Pero Mónica Viene recortando, le mete el turbo Ajusta la técnica De hecho se va adelante Toma el pañuelo a Mónica Lee Y ahora La ventaja empieza Para el equipo rojo de Nice Qué guapa está ¿Cómo le va? Oh, muchas gracias Marcos Bien, hoy hablando acá del peinado de Marlene Conversando con ella Me decía que cada día se está haciendo un peinado distinto Porque los fanáticos se lo están pidiendo Ah, sí Entonces interacción Estaban aburridos del cabello ondulado voluminoso de Miss Al parecer, no creo que aburridos Porque ella se ve hermosa con su cabello largo Sino que es esta interacción con el público, ¿sabes? Claro, por supuesto Una dinámica para ustedes Claro Nada más que recuerdenle que siempre se pone el casco Es lo único Y acá continúa la competencia La oportunidad la tiene Armando Por parte del equipo rojo Los novatos ahora Axel Por parte del equipo amarillo Una técnica interesante La que está utilizando Armando Acá lleva controladita la cinta Axel Le mete velocidad Y es que el equipo amarillo Ahora tiene que recortar Tiene que acercarse De hecho, me parece que Axel retoma nuevamente la ventaja para el equipo de la fiebre amarilla Que hoy tiene una nueva integrante en sus filas femeninas Hablamos de Sol Quien vuelve al campo de batalla en reemplazo de El Gelis Sí, mucha gente contenta Mucha gente quizás no Pero ustedes tienen todo el derecho a opinar en la cuenta de Calle 7 Panamá en Instagram Cuenta oficial Díganos ¿Qué le parece el ingreso de Sol al campo de batalla? Esta vez Para el equipo amarillo Ahora La campanada Le da la oportunidad a Zairi Zairi Que terminó la semana pasada Con un muy buen resultado Un cambio de actitud Demi Que le benefició en todas sus competencias Así es Esa confianza Al haber ganado su competencia de nominación La ha hecho como brillar un poco más Acá dentro del campo de batalla de Calle 7 Panamá Está haciendo esta prueba Vamos a ver cómo se desenvuelve Al parecer tiene buena técnica Uy, la sale Marco Vaya la vida No pasa nada Sigue por acá La cosa es resolver en el medio de la prueba La que sale acá por parte de los rojos es Liz Que ojo Hoy es un día importante Marco Porque entre los nominados Ustedes en casa van a decidir Quienes se quitan esa camiseta de nominación la tarde de hoy Si Liz por parte de la furia O Estefan Lía Lía, sorry Yo dije Liz Porque le dije Liz Leyendo mal No se preocupe Denise De lejos Nosotros también tenemos derechos Nosotros también estamos en otro periodo de adaptación Sí, es verdad Bueno, lo que les comentaba O Lía por parte de los rojos O Estefan por parte de los amarillos Oye, ¿cómo están Liz by the way? Oye, está de maravilla Muy bien Saludos a mi hermana que debe estar en sintonía Claro, la queremos mucho acá en el campo de batalla Ya ustedes saben Hoy tendremos la noticia De quien es salvado o salvada Por parte de la fanaticada Lía o Estefan Y que gire esa tuerca Lo aprovecha Ian Para mantener la ventaja de un equipo amarillo que quiere llevarse la victoria en la tarde de hoy Un equipo amarillo reforzado para el día de hoy Iniciando la semana con Sol en su fila Vamos a ver cómo les va Ya van 5 minutos con prácticamente 20 segundos de competencia de la primera de la tarde Y el equipo amarillo está arriba Una campanada Son 4 campanadas amarillas que han logrado contra 3 Que tiene el equipo rojo Sigue haciendo girar la tuerca a Lía La mirada atenta por parte de los competidores del equipo escarlata Lo tiene Lía Viene de vuelta ahora a dar la campanada El relevo en el punto de partida Me parece que va a ser Timas Quien saldrá a toda velocidad Mientras que ya Ian Viene regresando para sumarle otra campanada A el equipo de la fiebre amarilla Que empieza a irse adelante con una sonrisa Vuelve a competir Sol, esperemos que brille En esta temporada una oportunidad dorada Porque no siempre hay este tipo de oportunidades Para volver al campo de batalla Pero un suceso desafortunado Dio a pie a que Sol volviera en reemplazo de Eddie Kelly A quien le deseamos pronta mejoría Y que pueda también en su momento Estar preparada para volver al campo de batalla Sigue el equipo amarillo adelante Sol Ahora es la que tiene que meterle la presión 6 minutos y medio ya de enfrentamiento Celebra por acá El equipo amarillo Se acerca a Brian Para ver lo que está haciendo Sol Dimas Tratando de meterle velocidad Gustaviño Espera en el punto de partida Gustavo ¿Quién viste la camiseta do Brasil? Porque esta noche juega Brasil En la Copa América ¡Ahí está! Claro que sigue apoyando A su equipo Viene Dimas Logra Ya hacer girar la tuerca Y regresa Demi Ya han pasado más de 7 minutos de competencia Y Sol ahora O todavía se mantiene Realizando su pasada Bueno sí Marco Bienvenida Sol Cuando las cosas son para ti Son para ti ¿Qué oportunidad ha tenido ella Iniciando el programa? Y que bueno Hay que meterle Sean el equipo que estés Por acá en la parte de los rojos Entonces Ross Se coloca en posición Vamos a ver cómo le va a la competidora Porque de momento Ya Sol está terminando La parte del circuito Y los que esperan En campana Pues como lo mencionaba Este marco Son Gustavo Y Jan Modelo Por acá Gustavo Emocionado con su camiseta Dice que es el mejor equipo A ver por acá continúa Ross Metiéndole a la competencia Muy buena técnica Por parte de la competidora Escarlata Está fluyendo muy bien Esa tuerca Pero por acá El que continúa Es Gustavinho Marco Continúa la competencia En calle 7 Sigue el equipo marido Adelante Sol Nerviosita Bueno La fanaticada Está pendiente Les invito a comentar En la cuenta De calle 7 Panamá ¿Qué les parece? Que Sol Está en el campo de batalla ¿Qué les parece La primera pasada de Sol? Viene la campanada Por parte del equipo Rojo Modelo Ahora con la oportunidad Un Brian Muy involucrado Con sus competidores Ya escuchamos por ahí Que puede ser Una de las opciones Para el equipo amarillo Como capitán De esta temporada Un líder Nato Que quizás Después de su Big campeonato Tiene toda la autoridad Para decir Que yo puedo Liderar Este barco En esta temporada Modelo A seguir A la tuerca Oportunidad Para el equipo Rojo De acercarse Son 7 Campanadas amarillas 6 Para el equipo Rojo Sori Una oportunidad Por parte del equipo Amarillo Importante por acá La tensión De la cinta Mientras más tensa Logre mantener El competidor Y la competidora La cinta Con mayor facilidad Va a poder Hacer que la tuerca Gire Y se mantenga En la posición Más cómoda Para poder Realizar Su pasada Sori Sigue ejecutando De poco a poco El equipo rojo Puede estarse acercando Pau La actual campeona Del campo de batalla Pau Avanzando Por parte del equipo Escarlata A ver si logra recortar Oiga Demi ¿Qué pasó con Domínguez? Estaba maluquito El viernes Estaba malito ¿Usted sabe Si está enfermo Todavía O está en una misión? Marco Al parecer Una peste Ha inundado Panamá Todo el mundo Está resfriado Pronta mejoría Por acá Para Daniel Brenda también Esta recuperación También Hagen Estuvo malo La semana pasada Ya se recuperó Y está con nosotros Pero Brenda Sigue mala Al igual que el señor Daniel Domínguez Que esperamos Que se recuperen pronto Para que nos puedan Estar acompañando acá En el campo De batalla De calle 7 Pronta recuperación Para Domínguez Descanse Disfrute de la competencia Desde su casita Inyectese Crescido descanso Marco Claro Por supuesto que sí Póngase inyecciones Para que se recupere Más rápido Pero no deje de ir Al doctor Porque es importante Darse un seguimiento Profesional Porque está pegando duro Y duro Y se mantiene Por buen tiempo Si no, no se cuida bien Pronta mejoría También para mi papá Que también le ha pegado Duro el resfriado Oye Bueno Cuídense con esta lluvia Que le está cuidando Al abuelo Ah sí Muy bien Qué bueno Vaya Qué bonito Bien cuidado El abuelo Muy ahora Con la oportunidad Por parte del equipo Rojo se empata La competencia Pero Ya viene regresando Brian Para poner Otra campanada más En el marcador amarillo Y volverlos A colocar Adelante en la competencia Tiene nueve Muy ya Con buena técnica Hace girar rápidamente Por acá La tuerca Podría acercar A el equipo Escarlata Si se mantiene Ejecutando De esta manera Tan efectiva Marlene La mamacita Ahora Hacer girar La tuerca 11 minutos Con 12 segundos Transcurridos Del enfrentamiento Por 100 puntos Avanza Moya Al final Perdía Un poco El control Pero Ya se dispone A hacer sonar Nuevamente la campanada Marlene Ya por la mitad Del recorrido Espera Monica Lee Monica Que en su vuelta Anterior Fue muy efectiva Vamos a ver Si logra Aportarle de buena manera Al equipo Escarlata Que en este momento Lo está necesitando Este está empatado 9 a 9 Pero Ya Marlene Está a punto De terminar De hacer girar La tuerquita Monica Se prepara Se perfila Marlene Termina Toma el pañuelo Viene de vuelta Sigue el equipo Amarillo Dominando Este primer Enfrentamiento De la tarde Suma ahora Su décima Campanada Monica Le mete Velocidad Buena La manera En la que Ejecuta Monica Lee Para tratar De que el equipo Escarlata Se acerque Con la oportunidad De la campanada El relevo Es para Axel Quien se prepara Listo ahora Para hacer girar La tuerca A ver como le va Como se van adaptando Al campo de batalla Los competidores novatos Armando ahora Con la oportunidad También por parte Del equipo Rojo Rojo 10 a 10 Está el marcador No pueden perder Tiempo Axel Metódico Tranquilo Concentrado Enfocado Para tratar De mantener Esa ventaja Importante Que tiene el equipo Amarillo Hasta el momento En la competencia Armando Ahora se preocupa No, no se preocupa Se prepara Aunque alguna Preocupación Debe tener Claro Porque tiene que Tratar de acercar A los suyos Axel Toma el pañuelo Buena la pasada Para él En este momento Lía espera También en el punto De partida El relevo Armando Continúa Haciéndola girar Axel Da la siguiente Campanada Para el equipo Amarillo Cuando entramos En el último minuto De la competencia Último minuto De la competencia Y por acá Los nervios De acero Porque adivina Quienes están cerrando Marco Las competidoras De esta temporada Sahiri Por parte del equipo Amarillo Tiene una tarea De mantener La ventaja Que tiene su equipo Por otro lado Armando Intentando Darle rápido A la tuerca Para darle entonces El paso A Lía Que espera En campana Por acá Sahiri Con problemas Y por ahí El que está Muy de cerca Con el casco De Dikellis Es Brian Que se ha tomado Muy en serio Los papeles De Capitán Él está esperando Nada más Que le coloquen La banda En el hombro Para ya Oficializar Eso Marco Y acá viene Regresando Armando Va a dar Tiempo Con la campanada Para que logre Salir Lía Pero esto Está complicado Porque ya Sahiri Está terminando De hacer girar Esa tuerca En el perno Sería cuestión Solamente De tomar pañuelo Y volver Sin caer A lo largo Del recorrido Para que el equipo Amarillo Se lleve La primera competencia De la semana Viene regresando Con calmita Termina el tiempo Avanza Sahir Cayó Pero tiene tiempo Suficiente De regresar Y ahora sí Con control Y balance Termina prácticamente El recorrido Ataca la última Estructura Y Con esta campanada Los primeros 100 puntos De la tarde Se van Con el equipo Amarillo Amarillo Altyaz ¿Vean El De la tarde De la tarde Altyaz De la tarde De la tarde En De la tarde De la tarde